Oh, 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 oh. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo o ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquí ya ves. Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te baté, de mi vida te baté Te, 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 te Usted se fue, y usted se fue, fue, fue Te baté, te, 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 te Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, yo no lo reciclo Si que de mi vida me abaste, que si te lo metes pa recordarte, te abaste Que yo me cansé, de tu mentira, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Todo el pasado, todo el pasado, nunca habido, arranca pa' el carajo Mi culpa no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo resto se repita, sale con un pil y deja una red y pa' ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo, que me vuelves hasta este pie Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro y lo mismo, a ti te quedas tapé Yo te boté, te digo anda y te solté Yo te solté, pa' el carajo te mandé Yo te mandé, que a tu amiga me clavé Déjame la clavé, pa' tu puta Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacías y aquí ya ves Si yo no puedo seguir, solo puedo ser Que te volte, que te volte Que te volte, que mi vida te volte Yo te solté, faltará, usted se fue Usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeah, yeah, mami Yo te solté, faltará, usted se fue